Estamos convocando a la ciudadanía en general, creo que hay una gran responsabilidad de todos en apoyar al juez Viena, en general a la justicia santafesina, que en conjunto con el gobierno provincial y que en conjunto también con fuerzas de seguridad está desarrollando una batalla dura contra la narco-criminalidad. Y lo hacemos en un ambiente que no sería el más propicio, porque hay una enorme preocupación por la falta de colaboración de la Nación en estos temas. Entonces nosotros pensamos que es muy importante que demos como ciudadanos y ciudadanas santafesinas una señal muy clara de que estamos todos comprometidos en esta batalla. Sí, bueno, esto es una característica de lo que es el crimen complejo y el crimen organizado, la diversidad en el accionar, en el accionar ilícito y por eso justamente están, yo no diría necesario, sería imprescindible una coordinación de los distintos niveles del Estado, o sea, Nación y Provincia y también de los distintos poderes. En ese sentido, como legisladores, mañana vamos a dar un respaldo a todas las acciones que está llevando la justicia provincial, también vamos a solidarizarnos con las amenazas que recibió el Ministro Lamberto, el juez y otros funcionarios, porque nos parece que hoy por hoy el narcotráfico y el crimen organizado es la principal amenaza que tiene nuestra democracia y en ese sentido todos debemos comprometernos. Nosotros creemos que tiene que acompañar, la justicia federal tiene que involucrarse en este tema, tiene que cumplir con su función. ¿Van a pedir el apartamiento del fiscal Murray? No, no, nosotros estamos convocando a toda la ciudadanía de Rosario y de los alrededores a que mañana se hagan presentes en los tribunales de Rosario, a abrazar a la justicia, a acompañar a los jueces que se juegan para hacer una sociedad con paz y con convivencia. Gracias.